Enzo Corsi. Enzo Corsi. Si mire, ¿qué es esa risa? No sé, es como medio loquillo él parece. Es como medio loquito. No tengo idea, al parecer le cuesta harto el baile y creo que es humorista y ojalá le vaya bien y le invitan a Viña. ¿Cómo creo que es humorista? Es humorista, ¿no? Pero es que nunca he visto una rutina de él. Ah, ya. Pero creo que es humorista, por eso dije creo, porque he escuchado que lo molestan con sus tistes, que no sé qué, que parece que no eran muy buenos. Bueno, ojalá le vaya bien y ojalá... Hay una polémica ahí, porque dicen que va Viña y dicen que lo llevan a Viña porque lo quieren llevar a Matadero, pero él dice que él está en condiciones de presentar un espectáculo de calidad. Bueno, que se prepare, entonces. Si lo contratan para lincharlo, él puede darle vuelta la mano al estilo. Físicamente, ¿cómo lo encuentro? No es mi tipo. Pero independientemente de eso... No lo encuentro guapo. No lo encuentro guapo. Porque no es mi tipo, la belleza es subjetiva. Yo no lo encuentro guapo. Dedito para... para abajo. Me gusta, yo sé, porque es directo. Tan sabarela. Tan pequeña, tanza, tan bonita. ¿Pero? Tantas tonteras. No lo necesita, es lo único que te puedo decir. Dedito. No lo necesita. Para abajo, tan sabarela. Chanfe.